buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila dentro título hoy encontrada en una iglesia tenemos verdad o reto fin dirigido por jeff badlow y pertenezada por lucy hale tyler posey violet bain nolan gerard fang y hayden seto con una duración de 100 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2018 la historia se enfoca en un grupo de amigos durante las vacaciones de primavera en méxico comienza comienzan a jugar a un juego de verdad o reto después de regresar de sus vacaciones un ser malévolo les obliga a continuar jugando a enfrentar terribles consecuencias la historia es exagerada pero realmente funciona mantiene la emoción y el suspense a lo largo de esta historia la trama me desconcertó bastante e incluso el final es bastante bueno ahora un breve resumen de esta historia comienza con una muchacha llegando a algo nerviosa y asustada a una gasolinera en medio de una carretera entonces suena el teléfono el dependiente contesta y lanza una pregunta a la chica verdad o reto acto después la chica agarra un bote pequeño de gasolina unas cerillas y quema a una mujer que estaba comprando por supuesto le pide disculpas pero tiene que hacerlo ahora pasamos a olivia que propone a sus amigos de ir a hacer un algo así como hábitat para la humanidad que es algo de ayudar a los más necesitados para construir casas y eso en vez de ir a pasar unas vacaciones en méxico la cosa es que le dicen que si ella va de vacaciones con ellos ellos luego le ayudarán a montar las casitas al final el grupo de amigos se van de viaje a rosario méxico olivia su mejor amiga marty el novio de marty lucas junto con penélope y su novio tyson y por último brad en méxico olivia se encuentra con un compañero de estudios llamado ronnie que es un pagafantas y quien procede a acosarla hasta que un tipo interviene en su nombre el tipo se presenta a sí mismo como carter y finalmente los convence a lucy y al grupo de amigos a ir a tomar una copa en unas ruinas de una iglesia allí carter inicia el juego de verdad o reto con olivia y sus amigos además de el acoplado ronnie que siguió el grupo finalmente el juego termina cuando carter revela que engañó a olivia como un medio para engañarla a ella y sus amigos en la misión de ofrecerles su lugar en el juego sobrenatural de verdad o reto cuando carter se va le explica a olivia que el juego les seguirá y que no deben rechazarlo al volverse ya no hay nadie en la iglesia sólo está ella al darse la vuelta otra vez se los encuentra sonriendo diabólicamente entonces lucas por detrás la agarra del hombro y al parecer vuelve en sí y los ve a todos sentados donde al principio donde ella no los veía bueno la cosa es que se acaban las vacaciones y vuelven a sus estudios olivia empieza a recibir mensajes de verdad o reto primero en un panfleto y luego pintado en su coche entonces buscando a mark y se dirige a la biblioteca ahí olivia tiene un evento un tanto extraño todos los alumnos de la sala empiezan a preguntarle si verdad o reto con la misma sonrisa diabólica y muy siniestra y no se detiene y no se detienen hasta que responde ella verdad entonces le hacen una pregunta y olivia suelta que mark y le es infiel a lucas la cosa es que vuelven sí y todos los alumnos están a lo suyo cada uno estudiando sentados en sus mesas ya por la noche y en un bar universitario en algún momento después de que todos regresaron de méxico ronnie el pagafantas e intenta ligar con una chica y la chica se da la vuelta y le pregunta si verdad o reto porque no en este caso ronnie prefiere reto la chica le pide que suba a la mesa de billar y enseña su taco vaya que cosas ronnie se sube y cuando una chica del local dice que la tiene pequeña se dispone a bajar pero aparece la sonrisa siniestra y empieza a andar por encima de la mesa alguien le salva de que se clave un taco entonces se da la vuelta anda por encima de la mesa y pisa una bola de billar se cae y muere cuando no logra completar un desafío olivia convencida de que carter estaba diciendo la verdad reúne a sus amigos e intenta convencerlos de que el juego es real el juego que se juega de acuerdo con el orden que jugó el grupo en méxico se vuelve hacia march y que ya se apareció a olivia y a lucas y se ve obligada a romper la mano de olivia algo más tarde en el hospital el juego obliga a brad a revelarle a su padre el oficial hang chang su homosexualidad entonces al día siguiente el escéptico tyson miente cuando se ve obligado a decir la verdad y como resultado muere más tarde esa noche es el turno de penélope para jugar al juego ella trata de elegir la verdad pero el juego la obliga a hacer un desafío penélope se atreve a beber y terminar una botella llena de boca mientras camina por el borde del techo de su casa finalmente cae del techo después de terminar la botella pero brad mark y olivia acaban salvándola el grupo logra ponerse en contacto con una mujer llamada giselle que también participó en esta en otra encarnación separada del juego y el grupo va a su encuentro giselle revela que ella y sus amigos jugaron al juego y su amigo sam el único otro superviviente de su encarnación del juego fue responsable de que el juego se hiciera realidad en primer lugar después de haber destruido las ruinas de la misión entonces giselle les dice que sam o carter que es la misma persona debió encontrar un grupo más grande pero al no ser así le volvió a tocar a giselle escoger otra vez verdad o reto la cosa es que escogió reto y su nuevo reto es matar olivia saca un revólver la apunta y antes de que puedan hacer algo dispara matando a penélope que se cruza por el camino lucas y brad la consiguen detener por un momento pero se acaba disparando en la cabeza olivia y lucas conducen a esta tijuana y se encuentran con una mujer muda y ex monja que operaba en la iglesia en la que jugaron originalmente es en ruinas la mujer les informa que están tratando con un demonio que ella convocó por primera vez que poseía el juego de verdad o reto y que sólo puede ser detenido si la última persona que lo invocó sacrifica su lengua en una urna y la sella con cera después de un encantamiento hecho en la iglesia más tarde siguiendo el turno de olivia lucas y mark y en el juego brad se atreve a retirar el arma de su padre y hacerlo rogar por su vida sin embargo en el acto brad es asesinado a tiros por un oficial que se acerca en la comisaría olivia se entera de que carter es sam michael olivia mark y lucas encuentran a sam y lo obligan a punta de pistola a regresar a las ruinas de la iglesia en méxico allí sam comienza el ritual y está a punto de cortarse la lengua cuando le toca a lucas jugar al juego lucas hace el reto de matar a olivia o a marty pero se niega poseído por el demonio que controla el juego lucas se ve obligado a matar a sam antes de que pueda completar el ritual para terminar el juego luego procede a cortarse la lengua y morir olivia obliga al demonio a revelarle si había o no una forma definitiva de terminar el juego con mark y ella vivos el demonio revela que ahora que sam está muerta no la hay pero pueden atraer a más personas al juego y prolongar su turno olivia rápidamente graba y sube un vídeo a youtube advirtiendo del juego y sus reglas antes de desafiar al espectador del vídeo a verdad o reto iniciándolos involucrando efectivamente a millones de nuevos jugadores de verdad o reto por lo tanto posponiendo su participación y la de mark y en el juego durante mucho tiempo y salvando sus vidas por el momento el principal defecto de la película es que realmente no te importa lo que le pase a cualquiera de esos personajes el director jeff ballon todavía nos ha dado una película divertida y para pasar el tiempo pero que vale la pena ver lucy hale está espectacular como olivia titler posey es brillante como lucas violet bain está magnífica como mark y sophia ali es genial como penélope no langeran es excelente como tyson y hayden seto es bueno como brad el elenco de apoyo está bastante bien sin embargo lo que nunca deja de sorprenderme es lo terribles amigos que siempre son estos adolescentes en las películas slasher incluso mucho antes de estar en peligro mortal mienten engañan traicionan lastiman y se pueden apuñalar por la espalda unos a otros pues porque no lo hacen con amigos como estos no necesitas la interferencia asesina de un sádico demonio eventualmente estas personas habrían terminado matándose entre sí de todos modos mi valoración de verdad o reto es de un 6 sobre 10 en general no es una mala película de terror pero no es una película aterradora tiene un gran concepto que podría haberse convertido en una película mucho mejor con menos drama entre algunos personajes una y otra vez pero al final se disfruta por último suscríbete al canal de un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado un espejo pintado